Viene a ser el tercer rey tambor por el mega campeonato en la era del más veloz y el más joven. Llegó, de no sé dónde, seguramente del infierno. Y ahora lo que veo es que hay muchos seguidores y seguidoras de este demonio. Y ahora lo que veo es que hay muchos seguidores y seguidores y seguidores y seguidores y seguidores y seguidores y seguidores.